Este es el Instituto Albert Hayen en Amsterdam El primero que encontramos, pequeño tenemos un poco de variedad de pañales a ver este que nos aparece un poco más un poco más un poco más Aquí están, aquí Qué miserable Opeta de algo así Vamos a ver este Junior Luiers Este es el tamaño Pequeños Voy a ponerse en la luz Pero sí, qué chafa El máximo es un Pumper 5 En Pans Este es el pañuelo Babydry 5 Tienen Babydry 6 Dry 9 solamente tienen de 1.4 a 7 No, no, reprobado Esto es todo lo que hay Tres niveles Super chiquitos De chafa, adiós